Entre los destacados tesoros de la exposición se encuentra la base de tambor Senhoi, considerada como la pieza cúspide de la fundición de cobre del periodo de los estados combatientes hace más de 2.400 años. También se exhiben complejos recipientes de bronce que eran utilizados en antiguos rituales. La famosa grulla de bronce con cuernos, la espada del rey Govian de Yue, que tiene más de 2.000 años de antigüedad, y una delicada túnica de seda adornada con figuras de dragones, tires y fénix, han despertado un gran interés por parte del público. Hemos seleccionado obras que encarnan la esencia de la cultura zeng y chu. Parte de su cultura es influenciada por la región de las llanuras centrales, mientras que la otra parte es singularmente innovadora. Por ejemplo, la cerámica de bronce, la laca, los tejidos de seda y el jade del reino chu son conocidos por sus intrincados diseños y dinámicas formas. Una de las piezas más impresionantes de la exposición es un gran recipiente de bronce. Antiguamente se utilizaba para almacenar vino y su interior se enfriaba mediante hielo colocado entre las paredes interior y exterior, lo que representaba una forma primitiva de refrigeración. También se exhibe una magnífica base de tambor, reconocida como una pieza excepcional anterior al periodo chin. Observen esta base de tambor. Su artesanía es increíblemente compleja. Incluso hoy es difícil contar el número de dragones representados en ella. En términos de artesanía, es una verdadera obra maestra de la Edad de Bronce. Otra destacada pieza es la espada del rey Koujian de Yue que data hace más de 2.000 años. A pesar de su antigüedad, la hoja se mantiene afilada y lleva una inscripción de 8 caracteres. Asimismo, el ave fénix tiene un papel relevante en la cultura local de Jin Chu. La cerámica de bronce, la laca, el jade y los tejidos de seda hallados en la región de Chu están repletos de representaciones enigmáticas y vibrantes de esta criatura mitológica. La exposición invita a explorar la historia, el arte y las creencias espirituales de los estados Zen y Chu durante la Edad de Chu, que existió hace unos 3.000 años para los amantes de las reliquias culturales. CGTN en español.